¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Buenas! Buenas tardes, Fabián. Por favor, ¿quién me habla y desde dónde? Sí, te habla Alba Peguero, desde el Parto del Este. Reparto del Este, Alba Peguero. Tiene una boleta, Alba, aquí, ¿ok? Gracias, Fabián. Ven a buscarla entre hoy y mañana. Gracias a ti. También el teléfono del canal, si pueden... ¡Ay, está el teléfono del canal! Estoy regalando boletos... Aquí tiene una para Alba Peguero. Estamos regalando boletos para el concierto de Bonnie Cepeda. ¡Hello! Sí, en el grande de Alba Peguero. ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¡Hello, buenas! ¡Hello! Pero mira, 20 mil nombres ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. ¡Hello, buenas! Sí, ¿qué me habla? ¡Hello, buenas! ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Hello! ¡Ay, Dios mío! Pero mira, 20 mil nombres. Ahí estoy viendo yo nombres de muchísima gente. ¡Hello, buenas! ¡Buenas! ¿Y qué me habla y desde dónde? Iraira Arias de Altos de Rafez. ¡Altos de Rafez! Tiene una boleta para el concierto de Bonnie Cepeda mañana. ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¡Ay, mamacita! ¡Oye! ¡Hello, buenas! ¿Qué me habla y desde dónde? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Brice? ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Pero! ¡Hello! ¡Hello! ¿Sí, qué me habla, por favor, y desde dónde? ¡Juan Tavares de Santiago! ¡Juan Tavares de Santiago! Tiene una boleta para el concierto de Bonnie Cepeda mañana. ¡Juan Tavares! Voy con esta. ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Hola! ¿Perdón? ¡Hello! ¿Sí, qué me habla? ¡Ramón Alvarado! ¡Ramón Alvarado! ¿Desde dónde? ¿Eh? ¿Desde dónde? Desde aquí, en la capital del Instituto Nacional. ¿Y usted viene mañana para Santiago para el concierto de Bonnie? ¡No, yo tengo una sobrina y esa boleta se la voy a regalar ahí! ¡Ah, está bien! ¡Ramón Alvarado! ¡A un sobrina y esa boleta se la voy a regalar ahí! ¡Gracias! ¡Ramón Alvarado! ¡Diga que de parte suya, entonces! ¡Mande la celda! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¿Quién me habla? Silencio, ¿quién me habla? ¡Ivan García, cariñosamentequique.com! ¡Ivan García, quique.com! ¡No falla! ¡Se me cayó una ahí! ¡Hágame el favor, Finito! Tiene una para el concierto de Bonnie. ¡Vengo con otra! ¡Ustedes y nosotros estén en el aire! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Hello! ¡Buenas! ¿Quién me habla, por favor, y desde dónde? Ángela Marrero de Santiago, de Valle Verde. ¡Ángela Marrero de Santiago, de Valle Verde! ¡Ángela Marrero de Santiago, de Valle Verde! ¡Muchas gracias, Marrero de Santiago! Tiene una boleta para el concierto de Bonnie. ¡Sí! ¡Llévenme la cuenta, que no quiero caer en prensa! ¡Quedan cuatro, quedan cuatro! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Hello! ¡Buena! ¡Sí! ¿Quién me habla? ¡Sí! ¡Buena! ¿Quién me habla? ¡Ego Morel de Pueblo Nuevo! ¡Pueblo Nuevo! Tiene una boleta para el concierto de Bonnie Cepeda. ¡Venga a buscarla al canal de hoy a mañana, al mediodía! ¡Vengo por aquí! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Hello! ¡Es la misma persona! ¡Hello! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Buena! ¡Sí! ¿Quién me habla? ¡Dígame, Fabián! ¿Quién me habla y desde dónde? ¡El Pidio Valerio de los Reyes, el amigo Manel! ¡Ah, está bien! ¡Gracias, El Pidio! ¡Tiene una boleta para el concierto de Bonnie! ¡Venga a buscarla de esta tarde a mañana, al mediodía! Grisel, ¿cuántas me quedan? ¡Dos! ¡Me quedan dos! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Hello! ¡Sí! ¿Quién me habla y desde dónde? ¡Marista Loura! ¿Desde dónde? ¡De Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡Marista tiene una boleta para el concierto de Bonnie mañana! ¡Me queda una! ¡Una! ¡Compromiso de una! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver quién se la lleva! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Sí! ¿Quién me habla y desde dónde? ¡Vale! ¿Quién me habla y desde dónde? ¡Edwin! ¿Edwin qué? ¡Edwin! ¡Edwin qué? ¡Edwin Estrella! ¡Edwin Estrella! ¿De qué sector? ¡De Pekín! ¡De Pekín! ¡Gracias, Edwin! ¡Ahí está! ¡De Pekín! ¡Ahí están las 10 boletas! ¡Vengan a buscarlas! ¡Vengan a buscarlas! ¡Se nos fue el tiempo ya! ¡Claro! ¡Solamente queda un segundo! ¡Hasta el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!